El señor Pérez de los Cobos, vamos a reanudar la declaración testifical que se inició ayer, pero quiero hacerle una puntualización. Ayer, al formularles las generales de la ley, conforme exige el artículo 436, le planteé si juraba, prometía decir la verdad, si tenía una relación de parentesco con cualquiera de las partes, de amistad, de enemistad. Y necesito completar su respuesta a las generales de la ley con la pregunta si ha estado alguna vez procesado y la pena que se le impuso. Sí, estuve procesado en una ocasión y con sentencia solutoria. Muy bien. Habíamos dejado en el interrogatorio de la defensa del señor Junqueras. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia. Buenos días. Hola, buenos días. Voy a hablar de algunas cosas de ayer de memoria. Corríjame si me equivoco en algo, por favor. En primer lugar, las situaciones, supuestos acontecimientos del 1 de octubre que usted relató ayer, muchos de ellos entiendo que eran por referencias de terceros, ¿no?, lo que sucedió en los colegios electorales, por ejemplo. Sí, yo no estuve en ningún colegio, en ningún local. Muy bien. Creo recordar que el compañero Melero le preguntó por los planes de actuación del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Usted dijo que se habían acabado de confeccionar algunos, incluso con detalle, que es lo que le preguntó el compañero, pero que no los entregó al Tribunal Superior de Justicia porque no les habían sido reclamados esos planes de actuación por la magistrada de armas. ¿Es eso cierto? Creo que sí. Que no los entregaron porque no se los pidieron, ¿no? Según recuerdo, no se nos pidió. Muy bien. En todo caso, no los entregaron. Yo creo que no. Muy bien. Pero seguro que tiene usted acceso al informe, imagino. Sí, sí. Bueno, yo no los veo, pero se lo pregunto por si acaso. Se sea el informe, seguro. Lo que sí que tengo es el informe que hicieron al juzgado de instrucción número 7, que sí les pedía esos planes de actuación. ¿Por qué no se los entregaron al juzgado número 7? No recuerdo el informe del juzgado de instrucción número 7, pero imagino que si se pidieron se entregarían. No sé. De todas formas, el juzgado de instrucción número 7, en todo caso, era un juzgado de Barcelona Capital, con lo cual podría pedir el plan de instrucción de quien actuó en Barcelona Capital, imagino. Estoy pensando, pero no recuerdo el oficio que es lo que solicitaba. ¿Quiere que le exhiban el oficio? No, lo tendría yo aquí, seguro. Bueno, entonces, ¿usted recuerda el motivo por el que esos planes de actuación detallados no han sido entregados a la autoridad judicial? A la autoridad judicial del Tribunal Superior de Justicia no nos lo pidió. ¿Y en instrucción 7? En instrucción 7 no recuerdo ni si se enviaron, si no se enviaron o si fueron solicitados. Muy bien. ¿Qué fecha tenían esos planes? No es necesario que exhiba el oficio. ¿Qué fecha tenían? ¿Nos puede describir, para que sepamos esos planes de actuación, cuáles eran, qué fecha llevaban? Pues, vamos a ver. Como decía ayer, estoy haciendo memoria, los planes de actuación. El primero, el de la Guardia Civil, se entrega en la Fiscalía, yo creo que fue el día 23 de septiembre, y el de policía se debió entregar, no sé si recuerdo si el 24 o el 25. De todas formas, como comentaba ayer, había un plan de actuación más genérico inicialmente, que luego fueron objeto de detalle, porque, como comentaba ayer, a diferencia de Mossos de Escuadra, que ya contaba con las unidades perfectamente articuladas, policía y guardia civil tenían que conformar las unidades con todas esas unidades de reserva que se habían desplazado hasta Cataluña, de orígenes muy dispersos, y había que hacer un trabajo de estructura y articulación. Bueno, entonces, luego hubo más detalles, pero desconozco la fecha exacta. Vale, es que fíjese que estoy intentando encontrar la ruta para identificar el documento. ¿Puede ser que lo lleve usted encima, ese plan de actuación concreto? Pues no, que yo sepa no. Yo lo que sí tengo es el informe de los tribunales y que lo tengo. No, yo también lo tengo. Ok. Quería que me confirmara, creo que ayer dijo, que actuó con la conciencia de la vigencia de las instrucciones de fiscalía, pese al dictado del auto de la magistrada. No recuerdo haber dicho eso. Le pregunto, entonces, ¿habían perdido vigencia las instrucciones de fiscalía con el dictado del auto? No habían perdido vigencia. Por lo tanto, ¿actuaba con la conciencia de que seguían vigentes esas instrucciones? Seguían vigentes en lo que no contravenían el auto de la magistrada. Perfecto. ¿Conocía usted si durante el mes de septiembre existían abiertos procedimientos penales de investigación del procés independentista o del referéndum? Sí. ¿Cuáles? Bueno, aquí hay varios procedimientos abiertos. Que yo recuerde, había uno abierto en el Tribunal Superior de Justicia, que fue el que dio origen a que la magistrada asumiera esta causa. Y había, que yo recuerde, que se estaba llevando a cabo en el juzgado de instrucción, creo que número 13 de Barcelona. Y las diligencias, las instrucciones que estaba impartiendo la Fiscalía. Perfecto. Muy bien. De esos tres procedimientos de investigación, ¿usted obtenía algún tipo de información de la que estaba recabando la unidad policial que investigaban todos ellos, que era la séptima comandancia de la Guardia Civil? No. ¿Usted hablaba con el señor Baena? ¿Con el teniente con el Baena? Perdón, es que creo que se están mezclando cosas. El señor Baena estaba en la séptima zona, ¿no? Vamos a evitar, por favor. Vamos a evitar, en fin, la crítica a los términos en que usted cree que, de corrección o incorrección, en que está formulada la pregunta. Yo estaba dedicado al dispositivo de acuerdo con las instrucciones que había recibido de la Fiscalía. Yo no tenía ninguna interacción con los otros procedimientos. ¿Información? ¿Información? ¿Se le llegaba información de esos procedimientos de investigación? No más información que la que llegaba a cualquiera de los que estuviera moviéndose en ese ámbito. Es decir, ahí estaban trabajando unas unidades de policía judicial que no tenían ninguna vinculación conmigo, ni orgánica, ni funcional. Por lo tanto, yo no conocía el detalle de ninguno de esos procedimientos. Eso sí, estaba al cabo de la calle, como cualquiera de las actuaciones que estaban realizando. A ver si lo puedo precisar mejor. ¿Había alguien que le diera algún tipo de dato sobre esos procedimientos de investigación? No. ¿En algún momento? No. De forma previa al 1 de octubre, ¿tenía usted información sobre si en los colegios electorales o en las zonas que se llamaban así, qué tipo de gente habría? Si habría niños, gente mayor… Eso, en su información, ¿habían hecho alguna predicción sobre qué gente iría? Bueno, nosotros habíamos hecho valoraciones sobre la situación que nos podíamos encontrar. Y, como creo que comenté ayer, en todas las tres reuniones de coordinación que tuvimos, hicimos la primera parte de las reuniones, siempre era una puesta en común del análisis de la situación y de qué es lo que podía pasar el 1 de octubre. Y, en ese análisis de la situación, inicialmente lo que nos llegaba era que podíamos encontrarnos con bastante gente concentrada, inicialmente con la intención de votar. Lo que luego ocurrió es que hubo otros muchos individuos con la intención de impedir la actuación judicial, y lo que se refiere, lo que hace referencia sobre niños, personas mayores, yo la primera vez que lo oí fue en la Junta de Seguridad cuando lo refirió el mayor trampero. Es decir, ¿ustedes, en el ámbito de su coordinación o de sus responsabilidades, no se había hecho ninguna proyección de escenarios en los que aparecieran ese tipo de personas? Bueno, siempre, vamos a ver, las unidades de control de masas de las fuerzas de seguridad del Estado siempre contemplan la posibilidad de que en su actuación haya personas vulnerables. Pero le pregunto si había algún documento concreto o algún estudio concreto. Bueno, yo creo que documento concreto no hace falta para eso. Muy bien. ¿Y había algún documento o estudio concreto sobre proyección del número de personas que podrían ir a votar? No. ¿Pero se habló de algún número en la Junta de Seguridad? El mayor trapero habló de dos millones de personas. ¿Y usted, como coordinador, esa información la pareció factible? Yo ni me pareció factible ni no factible. Me pareció una opinión de él. ¿No tenía interés policial? Lo que más interés policial tenía para mí era, por encima del número de gente, la actitud de esa gente y la actitud del cuerpo que representaba al mayor trapero cuando hizo esa afirmación. Fíjese, yo le estoy preguntando si tiene interés policial para su actuación de coordinación saber cuánta gente se va a movilizar en una concentración ciudadana. No, pero es que le digo lo importante no es la gente que iba a votar. O sea, si a mí fueran a votar un millón de personas o quince millones de personas, si la actitud que tienen no es de obstrucción contra la justicia, no hay ningún problema. Por tanto, me está contestando que el número de una concentración no tiene interés, sino solamente la actitud, ¿no? Es más importante la actitud. Se ha contestado, señor letrado. Ha contestado haciendo un matiz, desde la perspectiva de, según hemos entendido, desde la perspectiva de que lo importante no era el número, para él, para él, está hablando él, sino la actitud. Entonces, vamos a dar esa respuesta y luego ya la sala obtendrá inferencias sobre el contenido de esa afirmación en relación con la pregunta que usted ha formulado. ¿Está usted de acuerdo con la idea, creo que no sé si la ha expresado, pero yo le pregunto, de que se debía primar el cumplimiento del orden por encima de la convivencia ciudadana o el cumplimiento de la ley por encima de la convivencia ciudadana? No. Yo lo que creo es que en un Estado de derecho es imposible la convivencia ciudadana sin el respeto a la ley. No es exactamente lo mismo. Entonces, ¿está o no está de acuerdo con esta afirmación que hizo en su declaración de instrucción? Creo que no es esa exactamente mi declaración y creo que no tengo mala memoria. Lo repito. No pasa nada. Vamos a poder ponerla. Lo que considero es que la convivencia ciudadana en un Estado de derecho no es posible fuera del respeto a la ley. Muy bien. Señorías, ¿se le podría exhibir? Tengo la referencia… La contradicción que usted advierte, ¿en qué se basa? En la literalidad de su declaración de instrucción que decía que se debía primar el cumplimiento del orden por encima de la convivencia ciudadana. ¿Dónde aprecia usted la contradicción ahora? Acaba de decir que no, que él no está de acuerdo con esa afirmación literal. Que no la dijo. Usted, en relación con ese contraste, porque me dice que esa es la frase que usted detecta… Sí, lo voy a… Sí, sí, no hace falta. No hace falta. La frase que usted detecta de la contradicción es esa. Esa contradicción que advierte el señor Letrado, ¿usted la asume? ¿Tiene algún matiz que hacer? ¿Tiene alguna explicación que formular? Yo creo, y creo que no me equivoco, que la frase que dice el señor Letrado, de que yo hable que el mantenimiento del orden está por encima de la convivencia ciudadana, no la dije. Y no tengo ningún inconveniente en que se revise mi declaración. Bueno, a partir de esa afirmación de que no lo dijo, el tribunal valorará la contradicción y obtendrá también una inferencia aprobatoria. Muy bien. Pero yo voy a solicitar que se le exhibe, por favor. Sí, sí, se le exhibe, se le exhibe, sí. Tengo la referencia del minuto o la acta, como quieran. Perdón. Tengo tanto la acta escrita como la referencia del minuto del audio. ¿Tiene usted… hay posibilidad de… ¿qué es lo que prefiere? El acta escrita. Bueno, sí. Vuelvo ahí a mirar y así. ¿Tiene el momento exacto del audio en el que se produce esa afirmación? Sí, hombre, me podría equivocar, pero creo que es el 33, 45 segundos. Mire, a ver, por favor. Sí, por favor. Si quieren empezar por la acta escrita y… Puede que le sirva, no sé. Lo localizamos, que estamos intentando reflejar su afirmación exacta. Lo localizamos, que estamos intentando reflejar su afirmación exacta. ¿Fijaron entonces unas estrategias y después de fijadas siguieron manteniendo reuniones de coordinación o únicamente se pusieron de acuerdo en una estrategia general? Bueno, estoy manteniendo reuniones de coordinación, creo que la última fue el día 29, hasta el día 29. Y luego habíamos acordado la celebración de más reuniones el día 1, pero esas reuniones ya no se celebraron por decisión mía. La reunión no se celebraron por decisión mía. ¿Y de previsión de situaciones violentas? Sí, bueno, no recuerdo exactamente la expresión, pero solo ellos decían que sería, iba a haber, hablaron de dos millones de personas, habría que haber muchísima gente en la calle. Y él utilizaba el argumento de la convivencia ciudadana diciendo que llegó a decir que la convivencia ciudadana era el bien superior y que nada podía alterar la convivencia ciudadana y que, por lo tanto, cualquier actuación policial podía suponer una alteración de la convivencia ciudadana, cosa que no podíamos consentir, y que él, como presidente de la Generalitat, era el primer encargado de evitarlo. Le tuvimos que decir, digo yo también, que el cumplimiento de la ley estaba por encima de… Es suficiente, ¿no? ¿Ha advertido usted alguna contradicción? Sí, que dice que él creía y hubo de advertirle al señor Puigdemont de que el cumplimiento de la ley estaba por encima de la convivencia ciudadana. ¿Y qué es lo que ha dicho exactamente ahora a la respuesta inicial a su pregunta? Creo que cuando se lo he dicho, ha dicho que no compartía esa apreciación. Yo no compartía, perdón, la pregunta que me ha hecho usted sobre el mantenimiento del orden. ¿Qué me ha dicho? La pregunta que me ha hecho… Un segundito, un segundito. Ha dicho exactamente que en un Estado de derecho es imposible la convivencia sin el respeto a la ley. Mire, usted quiere explicar algo en relación con esto porque, evidentemente, los términos en que se plantea la ponderación por parte del testigo, en la medida en que se aleja de lo que es el análisis de los hechos, que es lo que se pide y lo que se demanda del testigo, carece de significado. En cualquier caso, hemos hecho exactamente lo que dice el artículo 714 de la ley de ajustamiento criminal, incluso interpretado generosamente, porque este artículo lo que prevé es la posibilidad de exhibir esa declaración, proceder a su lectura, cuando se advierte una contradicción sustancial. Los términos valorativos en los que el testigo se enfrente al problema de la prevalencia de la convivencia frente a lo que es el cumplimiento de la resolución judicial tienen mucho interés, pero no son determinantes para el conocimiento de los hechos. Así que, por favor, formule otra pregunta. ¿Se acuerda usted de que en su informe al juzgado de instrucción 7, cuando reseña los criterios de actuación que usted entendió que le mandataba, la instrucción 4-2017, expone que se priorizaría la seguridad ciudadana, pero no pone sobre qué elemento se debería priorizar? No recuerdo ese detalle del informe. ¿Se acuerda, en todo caso, el secretario en su instrucción sobre qué elemento creía que se debía priorizar la seguridad de los agentes y la ciudadanía? ¿Sobre qué elemento? Sí, sobre la eficacia. Muy bien. ¿Añadieron ustedes en sus informes de cómputo de agentes lesionados a agentes cuyas lesiones no fueran producto de un mecanismo de agresión o de acometimiento? ¿Por ejemplo, sobreesfuerzo o golpes con una puerta de la furgoneta? Que yo sepa, ¿no? ¿Todas las lesiones, los 93 agentes, fueron lesionados a causa de un acometimiento de un ciudadano? Que yo sepa, sí. Tampoco sé los detalles de la pregunta. De todas maneras, señor Letrao, le está preguntando sobre algo muy importante desde el punto de vista aprobatorio, pero acaba de decir que él no estaba allí. En consecuencia, él no puede aportar sobre la etiología de las lesiones. Bueno, es un poco para seguir el hilo del interrogatorio extenso de ayer. Correcto. La última pregunta. En la página 8 de su informe al jugador de instrucción 7, usted dice, a ver si se acuerda, en síntesis, el contexto en el que se produjeron las intervenciones es el de una resistencia pasiva organizada. ¿Comparte esa afirmación? Bueno, la resistencia pasiva se dio en algunos casos, sobre todo antes de llegar, cuando estaba llegando la fuerza, y en el momento de llegar la fuerza, en la mayoría de los casos, esa resistencia pasiva se convirtió en activa. Por lo tanto, de esos dos millones de personas, ¿cree que la mayoría de ellas ejercieron resistencia? A ver, señor letrado, no hago una pregunta conclusiva, hago una pregunta para que el señor de los Cobos, Pérez de los Cobos, explique lo que vio. No pudo ver lo que pasó con tres millones de personas. Por eso no le pregunto, porque ha dicho que no estuvo allí. ¿Quién es el siguiente letrado que quiere intervenir? A ver, señor Pina. Venga. Con su venia, excelentísimo, señor. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. La primera cuestión es respecto a los planes de actuación que antes le comentaba a mi compañero. Si podemos descender un poco. El mando operativo, el otro día el ministro Zoido hablaba de los mandos operativos. El mando operativo de la Guardia Civil, es decir, el máximo responsable en este operativo de la Guardia Civil, era el general Gozalo, y el mando operativo responsable máximo del Cuerpo Nacional de Policía, era el comisario Trapote. Así es. Es decir, usted coordinaba estos dos mandos operativos y de estos dos mandos operativos descendían jerárquicamente todos los submandos que dirigían las operaciones. ¿Es así? Así es. Bien. ¿Qué criterio de reparto territorial acordaron ustedes con los dos cuerpos de seguridad de Estados, con Guardia Civil y Policía Nacional? ¿En función de qué criterios? ¿Por qué la Guardia Civil fue a unos determinados lugares y por qué la Policía Nacional a otros? Sí, el criterio que se estableció fue el de las antiguas demarcaciones policiales previas al despliegue de Mossos. De manera que lo que anteriormente había sido demarcación de Guardia Civil serían zonas en las que Guardia Civil inicialmente apoyaría a Mossos y en las zonas que habían sido demarcaciones de policía serían zonas donde inicialmente policía apoyaría a Mossos y en caso de llegar al escenario B que hablábamos ayer, pues actuarían cada uno en esas demarcaciones. Bien. A partir de ese criterio de demarcación, ¿cuál es el criterio que utilizaron para escoger dónde intervendrían, en qué colegio electoral y de qué población concreta intervendrían? Es decir, ¿qué criterios existían? Bueno, pues le digo, esa distribución general luego va descendiendo con una distribución en áreas y una distribución en sectores. Cada sector estaba asignado a una unidad de intervención y era el jefe de la unidad de intervención el que, conocedor de esa demarcación, tenía que hacer el estudio y definir, en función de los criterios de eficacia que marcaba la instrucción 4-2017, cuáles eran los locales que considerábamos más idóneos para intervenir. Bien. ¿Se le daba cuenta a usted previamente? Es decir, supongo que no se le planteó a usted «Mire, hemos hecho este planning, vamos a ir a este colegio», a este otro. ¿Existe algún criterio por el cual algunas poblaciones importantes de Cataluña, es decir, lo digo posiblemente por si usted tiene alguna explicación, de las cinco poblaciones más importantes, o las cinco o las seis, Barcelona, Hospitalet, Badalona, Girona… Por ejemplo, en Badalona y en Terrassa no hubo intervención de la policía. En cambio, en Sabadello y en Hospitalet, si hay alguna explicación, algún criterio que la sala tenga que saber por qué se distinguió entre unos y otros colegios, no. No, que yo sepa, no. ¿Sabían ustedes que la orden de la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hablaba de intervención en colegios públicos, no en centros privados? Creo que no era exacto lo que dice usted. Decía «en locales públicos o en aquellos en los que se preste un servicio público». Bien. Sí. La literalidad es esa. Esa es. Mire, ¿tuvo usted conocimiento que se hizo intervención en dos centros de Barcelona en los que, según ha informado la Secretaría de Estado de Seguridad, no se llegó a intervenir dentro del colegio electoral, pero sí se intervinó en las inmediaciones? ¿Tuvo usted conocimiento de que se iba a realizar esa actuación? Una es en el colegio Infantia Sus, que es donde tenía que votar el presidente señor Artur Mas, y otro en un colegio de Horta. Y, según se nos ha informado, no se llegó a intervenir dentro del colegio, o sea, no se entró para sacar las urnas porque eran centros privados, pero sí hubo intervención en la puerta. ¿Sabe usted? ¿Tuvo conocimiento o lo hablaron antes? No, como dije ayer, se abortaron muchas intervenciones, pero no conozco el detalle de ninguna. O sea, que no sé. Esos casos congresos no los conozco. Bien. Los criterios de actuación de todos los cuerpos eran idénticos, es decir, había instrucciones de si se podían utilizar pelotas de goma, si se podían utilizar gases o no se podían utilizar. ¿Había algún criterio de estos? No, los criterios que había son los que figuraban en la instrucción de la Secretaría de Estado. Y eran los mismos para todas las unidades, ¿no? Bien. Oiga, mire, usted ayer hablaba con condundencia argumentativa y, además, solemnemente decía usted que habían personas encapuchadas. Yo tengo que preguntarle exactamente por, ya que usted ha manifestado, que obviamente no estuvo en los centros de votación, cuál es la fuente de información para que usted haga esta manifestación. Es decir, si hay algún informe, si el informe es oral o por escrito y, en caso, en uno o en otro, quién es el autor de ese informe. Es decir, ¿quién le dijo a usted, señor Pérez de los Cobos, hay personas encapuchadas en tal centro, en tal otro, en tal otro? En el informe que recibí de la Jefatura Superior de Policía hacía referencia a que habían encontrado personas encapuchadas en algunos locales. ¿Se le detallaba en este informe a usted en qué centro se habían y se acompañaba reportaje fotográfico? Reportaje fotográfico, no. Si hacía referencia a los locales, expresamente lo desconozco. ¿Sabe usted si en ese informe los autores de esos informes eran funcionarios policiales que iban uniformados o era policía paisano que había podido detectar eso? No, a mí los informes no me llegaban de la persona que había estado en la calle, sino eran unos informes que habían aglutinado, a su vez, otros informes. Con lo cual, a mí el informe me llegaba de la Jefatura Superior de Policía o de la zona de la Guardia Civil. ¿Cuando usted recibe este informe, ¿este informe lo entrega a usted alguna autoridad judicial? O sea, yo recibí muchos informes. El núcleo de los informes es el que remito a la magistrada de la Tribunal Superior de Justicia. Al del Tribunal Superior de Justicia, ¿a ningún otro tribunal? No. Usted ayer decía también solemnemente que no hubo ninguna carga policial. Para situarnos y con la venida de la sala, si le puedo preguntar, ¿qué entiende usted por carga policial? Porque a lo mejor estamos hablando de cosas distintas y no quiero importunarle. Lo explicó ayer, pero diga, por favor, desde su perspectiva técnica. Desde el punto de vista de técnica policial, la carga es una actuación contundente para disolver una manifestación o para desalojar un centro o un espacio. En ese sentido, yo creo que ese día no se disolvió ninguna manifestación y tampoco se practicó ningún desalojo. ¿20 o 25 funcionarios policiales con sus escudos y los cascos y las defensas reglamentarias en la mano corriendo en dirección a una serie de ciudadanos con las manos levantadas delante de un colegio electoral? ¿Es una carga policial? Vamos a ver, señor Letrao. Él se está moviendo en el plano técnico y ha dado una respuesta. Es probable que esa respuesta va a formar parte de la normalidad de este proceso. A usted no le satisfaga, pero es la respuesta que ha dado en términos técnicos. Y, en consecuencia, la afirmación que usted hace es insistir exactamente en la negativa del testigo acerca de si hubo o no cargas. Lo dijo ayer. El tribunal luego valorará si ese concepto técnico de carga es un concepto que nosotros podemos manejar. Pero no intentemos que el testigo diga aquello que nosotros queremos que diga. No lo intento. Venga, formulo otra pregunta. Intento simplemente poner de manifiesto que hizo ayer una aseveración contundente y categórica. Y ahora la ha repetido de forma tan categórica. Escúcheme, escúcheme. Lo ha repetido de forma tan categórica como ayer. Entonces, volver otra vez a insistir es perder el tiempo. Así que, por favor, formule otra pregunta. ¿No? Sobre esto de la carga no va a insistir. Pero creo que tengo la obligación, creo que es mi obligación y la del tribunal, insistirle al testigo que puede estar cometiendo un delito de falso testimonio. Perdón, señoría. Vamos a ver, señor Pilla. No, no, no. Y volvemos a lo de siempre. No entre en debate conmigo. No, no se lo permito. No entre en debate conmigo. Las afirmaciones sobre la posible responsabilidad criminal de un testigo cuando falta la verdad ya se le han hecho. En este caso, además, ha habido un doble recordatorio de las generales de la ley. En consecuencia, el testigo sabe perfectamente que está bajo juramento. Sabe perfectamente las consecuencias jurídico-penales derivadas de faltar conscientemente a la verdad en este momento. Entonces, no hace falta que usted se lo recuerde. El letrado no está para recordar permanentemente al testigo que está bajo juramento. La sala lo sabe y la sala está valorando sus respuestas. Usted ha preguntado algo que tiene muchísimo interés desde el punto de vista de lo que es la estrategia de la acusación y la defensa. Saber qué es lo que pasó. Pero ya le ha dado una respuesta. Usted le ha preguntado si había cargas. Ayer se le preguntó. El testigo dejó bien claro que en términos técnicos, técnicos, y describió qué entendía él por carga, no había existido ninguna carga. El tribunal no está ni vinculado por la expresión policial o técnica de lo que es una carga, ni vinculado por las opiniones del testigo. No intentemos, por favor, como no le gusta su respuesta, recordarle que puede convertirse en un delincuente. Así que, por favor, formule otra pregunta. Y no entre en debate pormigo. No, 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 no pretendo entrar en debate. Simplemente, señoría, quiero que quede constancia que esta parte estaba intentando… Está quedando, está quedando constancia. Señoría, me dice que yo no le interrumpa. ¿Me permite? No, no, es que usted no me puede interrumpir a mí y yo a usted sí le puedo interrumpir. Ya, bueno, pues… Haga, por favor, otra pregunta. Yo quiero que conste en acta… Está constando, se está grabando, señor. No, no, señoría, yo quiero que conste en acta lo que quiero decir a efectos de posible recurso de amparo. Todo lo que está diciendo, todo lo que está diciendo está constando porque está grabado. Pero si usted no me deja acabar mi frase, le pido, por favor, que me deje acabar. Mire usted, las frases cuando ya se ha pronunciado el juicio de impertinencia no tienen que sostenerse. Esto tiene que entenderlo, tiene que entenderlo, señor Pina. Así que, por favor, formule una pregunta. Muy bien. ¿Está usted completamente seguro que no hubieron cargas policiales? Mire, señor Pina, usted quiere… Estoy intentando auxiliar al testigo, señor. No, 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 usted no está intentando auxiliar al testigo. Usted está en este momento derivando hacia una situación que es impropia, además de su trayectoria jurídica. Usted se está convirtiendo ahora mismo en una persona que está discutiendo con el presidente del tribunal después de la declaración de impertinencia y después de haberle explicado que el señor Pérez de los Copos ha hecho una opinión sobre lo que él entiende en términos técnicos lo que es una carga. A partir de ahí, usted no piense que el tribunal está vinculado por la noción policial de carga. Vamos a ver las imágenes, vamos a escuchar sus argumentos, vamos a oír a los policías, vamos a oír a los ciudadanos. No es determinante desde el punto de vista de lo que es el objeto del proceso que el señor Pérez de los Copos vincule al tribunal con lo que él entiende que es o no es una carga. Así que, por favor, no vuelva usted a pronunciarse sobre o a interrogar sobre una pregunta que ha sido declarada impertinente. Haga otra pregunta, por favor. ¿Hubo funcionarios policiales que golpearon en las extremidades superiores a ciudadanos que estaban en el suelo con las manos levantadas y móviles? Bueno, yo creo que hubo multitud de intervenciones y entre esas multitud de intervenciones yo creo que hubo actuaciones con medios policiales que afectaron a distintas partes del cuerpo de individuos que estaban impidiendo, tratando de impedir el acceso o la salida de las unidades policiales a los locales a donde la autoridad judicial se había ordenado acudir. Por tanto, no es cierto lo que estoy diciendo, pero yo le he preguntado otra cosa. Le he preguntado si usted, por su fuente de información, su fuente de conocimiento que dice son estos informes, a usted se le informó que hubo funcionarios policiales de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que golpearon con sus defensas reglamentarias o con sus manos en la cabeza a ciudadanos que estaban inmóviles en el suelo sin hacer nada. Le pregunto esto simplemente si, si lo sabe o no lo sabe. No es que no lo sepa, es que a mí ninguno de los informes que me llega me llega con el detalle en que ha consistido cada una de las actuaciones policiales. Vale, perfecto. ¿Sabe usted, por humor de esos informes que le llegaron, si en el colegio de Aiguaviva, en Girona, se utilizaron gases pimienta contra los ciudadanos que estaban en la puerta del ayuntamiento? Lo ignoro. Mire, oiga, voy acabando, señoría. Mire, usted ayer por la tarde, y esta mañana creo que también se ha referido, hablaba de las personas vulnerables, ¿no? En la instrucción aquella. Cuando el mayor trapero habló de la intervención o no intervención cuando hubiera gente mayor y niños en esa reunión, pero del día 28, ¿usted estuvo de acuerdo con esa apreciación del mayor trapero? Vamos a ver, yo, por supuesto, estoy de acuerdo en la parte que hace referencia a que la actuación de cualquier intervención, de cualquier unidad de intervención policial debe buscar siempre garantizar la seguridad de los ciudadanos y con mucho más énfasis cuando hay personas vulnerables. En lo que no estaba de acuerdo con el mayor trapero es que eso se convirtiera en el fin último de la actuación cuando tenemos un mandato que nos estaba ordenando unas actuaciones muy claras. ¿Le consta si durante la jornada, porque usted ha manifestado que, supongo que por los informes que recibió, que observaron niños o gente mayor que los ponían… ¿Sabe usted si bien el general Gozalo o el comisario Trapote o el comisario Trapote, a la vista del conocimiento in situ que tenían durante esa jornada de la existencia de niños y personas de edad avanzada, puestos, como usted dijo, como muralla, se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial para poner de manifiesto esta circunstancia? No, no lo sé y creo que no. ¿Sabe usted, por el conocimiento de estos informes que le han llegado, si los ciudadanos que estaban yendo a votar el día 1 de octubre había algunos o mayoritariamente 10, 20, 100, 1.000, 10.000 ciudadanos que portaran armas, palos, iban con material para poderse enfrentar contra las fuerzas de seguridad del Estado? No, no, no tengo conocimiento de eso. No hay más preguntas. Gracias, señoría. Muchísimas gracias. ¿Quién va a interrogar? Adelante. Buenos días con la venia y espero que la indulgencia de la sala, porque voy a ser un poco deslavazado porque voy a repreguntar sobre hechos y voy a intentar no hacer preguntas de trabazón argumentativa. Vamos a ver, respecto a los planes previos, tengo una cuestión que quisiera que el testigo nos aclarara previamente y es su concepción de la estructura jerárquica, dado que usted había sido nombrado coordinador primero por una instrucción de fiscalía, luego por una resolución judicial, entender, por tanto, cómo entendía si formaba parte de policía judicial y si nos puede explicar su concepción de la especial situación jerárquica entre usted respecto del secretario de Estado y respecto de los mandos comisario Trapote y general Gozalo, por un lado, y luego su percepción de la relación jerárquica entre las instrucciones de fiscalía, la instrucción cuatro del secretario de Estado y el propio auto del TSJ. Bien, trataré de explicarlo. Por un lado están las dependencias orgánicas. Las dependencias orgánicas siempre se mantuvieron, es decir, todas las unidades de Guardia Civil tenían dependencia del jefe de esas unidades, que era el general Gozalo, jefe de la zona de Guardia Civil de Cataluña. Todas las unidades de policía tenían dependencia del comisario Trapote, jefe superior de policía, y todas las unidades de Mossos de Escuadra tenían dependencia de mayor trapero que era el jefe de los Mossos. Por otro lado, estaba la dependencia funcional, la dependencia funcional para este cometido, la ejercía inicialmente el fiscal superior y, posteriormente, la magistrada. Y, por otro lado, estaba mi labor de coordinación, mi labor de coordinación, que estaba fuera de esas estructuras jerárquicas, tanto de la orgánica como de la funcional. Tenía, por un lado, una labor de coordinación, que es la que desarrollaba habitualmente como director de Gabinete de Coordinación y Estudios en la Secretaría de Estado, que iba encaminada a coordinar la labor de las unidades de policía y Guardia Civil. Yo estoy fuera de la cadena de mando, pero realizo una labor de apoyo a la prestación de auxilio y apoyo mutuos entre los dos cuerpos. Y esa es la función que me asigna inicialmente el fiscal superior en la instrucción número cuatro y que, posteriormente, en el auto de la magistrada, vuelve a hacer referencia, concretamente hace referencia en el auto, más que viene a decir que los tres cuerpos en su actuación conjunta contarán con el apoyo y asesoramiento –no habla directamente de mi persona ni de mi cargo, sino que habla del gabinete que yo dirijo–, sino que contarán con el apoyo y asesoramiento del gabinete de coordinación y estudios en las funciones que les son propias de coordinación y supervisión de las actuaciones de las fuerzas y equipos de seguridad del Estado y colaboración con las policías autonómicas y policías locales. Ha preguntado también acerca de cómo contemplaba usted la coordinación o lo que él ha dicho el letrano, creo que ha hablado de jerarquía, entre las distintas resoluciones que fue inicialmente asumiendo de la fiscalía y las que luego se produjeron por la autoridad judicial. Sí, bueno, mientras estaban impartiéndose las instrucciones de la fiscalía, estaba claro que esa dependencia funcional era del fiscal superior. En el momento que la juez dicta el auto, la dependencia funcional deja de depender del fiscal superior y pasa a depender directamente de la juez. Y, como comentamos ayer, en el auto de la juez se dice que cesan en sus actuaciones la fiscalía, pero no deroga las instrucciones de la fiscalía. Por lo tanto, entendemos que esas instrucciones mantienen su vigencia en lo que no contraviene el auto del Tribunal Superior de Justicia del día 27. El coordinador y el diseño operativo tiene claro que es ese el mandato a ejecutar. El mandato es el que nos había ordenado la magistrada. Y cuando usted asume las funciones de coordinación, tiene en cuenta el mandato y en en qué posición jerárquica y funcional ubica la instrucción 417 del secretario de Estado. No, no, la instrucción 417 es una instrucción interna. O sea, la instrucción 417 es un… se suele la instrucción 417. Y, por supuesto, el mandato era el auto y, como consecuencia de ese auto y en su desarrollo, dentro del ámbito de la Secretaría de Estado, se elabora la instrucción número 4. Entonces, en atención a que el auto del Tribunal Superior no era una autorización judicial, sino una orden de policía judicial, estas dos modificaciones esenciales que en la ejecución del operativo para darle cumplimiento. Usted nos ha relatado. Se notificaron por escrito a la juez, me refiero, informo de dos que yo he detectado. Uno, alterar la orden, según consta en su informe, se focalizó las actuaciones en la intervención de los materiales y no en el cierre. Yo creo, señor Letrado, es que el Tribunal se está perdiendo también en una pregunta tan larga que exige valorar distintos documentos. Háganle una pregunta más concisa, por favor. Es cierto que, tal y como expresa en su informe, él se focalizó en las actuaciones en la intervención de materiales y no en el cierre de los centros de votación. Sí. Bien. ¿Esta alteración sustantiva de la orden judicial fue comunicada y recibió autorización de la magistrada señora de Armas? Yo no lo entiendo como una alteración sustantiva. Yo lo entiendo como un juicio de proporcionalidad y posibilidad por parte de las unidades actuantes que, a la vista de la evolución de los acontecimientos y teniendo en cuenta el espíritu del mandato de la magistrada, que en definitiva lo que buscaba era impedir esa actividad ilegal, se consideró que la actuación que posibilitaba conseguir ese objetivo con el menor coste o lesividad posible era circunscribirla sobre la incautación del material y no en el cierre de los locales, que habría necesitado previamente su desalojo y, por lo tanto, una actuación sobre las personas más contundente. Pero al constar así, literalmente, en la página 7 de su informe, como una decisión previa al inicio del operativo, ahora nos dice que es a la vista de la evolución de las circunstancias, pero parece que no, que era a la vista de la previsión de cómo iría la actividad. Teniendo en cuenta que el auto es muy claro, por orden, primero está el cierre y luego dos puntos más abajo de la intervención, no se comunicó esta percepción policial suya de que debía adaptarse la orden del tribunal. Perdón, no lo he entendido. Sí. Es conveniente que huya de esos enunciados argumentativos que luego esconden una pregunta final. Entonces, prescinda del argumento y hágale una pregunta concreta. Se lo agradezco, señoría. Vamos a ver. ¿Este cambio de ir al cierre, a focalizar en la intervención de materiales, es previo al inicio del operativo del día uno o se produce como consecuencia de los acontecimientos que se producen en el propio día uno? Yo no lo entiendo como un cambio. Dentro de las posibilidades que contemplábamos para… Sí, señoría, es previo o es posterior al inicio del operativo. Le cuento. En la instrucción número siete de Fiscalía, ya en esa instrucción siete, en ese último párrafo que recogía el documento del fiscal superior, cuando hablaba de contemplar la posible actuación directa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hablaba, lo circunscribía principalmente a la intervención y requisa del material que se estuviera utilizando. Pero, por eso le preguntaba sobre la jerarquía. El auto es superior jerárquico y el orden es cerrar y luego intervenir. ¿Ese cambio es previo al día uno o posterior al inicio? Vamos a ver, señor Letrado. Es que el testigo está negando la existencia de una alteración sustancial. Si niega la existencia de la alteración sustancial, evidentemente no le va a poder decir si lo que él cree que no fue alterado se produjo antes o después. Pero nos ha dicho que la concepción sustancial y alteración puede estar en duda. Pero la decisión de focalizar en la retirada de materiales antes que en el cierre no lo calificó. ¿Eso se produjo antes del inicio del operativo del día uno o después del inicio del operativo? Bueno, el hecho de focalizar en la retirada de materiales venía desde el 27 de septiembre con la instrucción de fiscalía y se consideró absolutamente compatible con el auto de la magistrada de la misma fecha, 27 de septiembre. Sí, bien. De acuerdo. Vamos a ver. Se aleje tanto del micrófono, por favor, que si no se le va a oír. Perdón. Vamos a ver. Otra cuestión. Nos ha dicho usted, y quisiera una pequeña concreción, que las previsiones, sea por inteligencia, sea por información, sea por cualquier otro medio, que esperaban ustedes encontrar al inicio del operativo del día uno, es encontrar concentraciones de ciudadanos en muchos centros de votación determinados a votar unos y a impedir la actuación judicial otros. Mi pregunta es, ¿en esa previsión la cantidad de gente que esperaban era mayor mayor de 20 personas? ¿Mayor de 20 personas? Sí. ¿Me habla en total, en toda Cataluña o...? No, no, por cada centro. Pues no habíamos hecho… O sea, no tengo previsión de cuánta gente en cada local. Le reitero lo que he dicho antes. Nuestros grandes condicionantes eran dos. La actitud de las personas que estuvieran en los locales y la disposición del cuerpo de Mossos de Escuadra para cumplir con el mandato y colaborar con nosotros. Luego había otros muchos factores que no eran tan importantes. Reitero lo que he dicho antes. ¿Era mucho menos problemática una actuación donde hubiera habido 5.000 personas en un local que hubieran respetado la actuación de las fuerzas de seguridad que otro local donde hubiera habido muchísima menos gente pero en una actuación agresiva? Perdón, la pregunta es muy sencilla. Voy a hacerla pequeña, la argumentativa. Ustedes destinaban una dotación de antidisturbios, una de información. ¿Esperaban encontrar grupos inferiores a 20 personas en los sitios donde se dirigía ese operativo? Pues no lo sé. ¿Era previsible que fueran de más de 20 personas? Sí, era previsible que pudiera haber más de 20 personas. Bien. Si esas concentraciones temporales de gente determinada por un fin eran de más de 20 personas, ¿iban sin armas? ¿Tuvo información de que alguna de esas concentraciones portaran armas a estos ciudadanos? No, en el único sitio que apareció un arma fue en uno de los locales, de esos 233 locales. Pero era un policía escolta este, ¿no? Uno de los 233 locales donde Mossos nos habían pedido la colaboración, que al acudir la unidad de intervención nuestra estaba allí una consejera y estaba con ella en esa zona de impedimento de la actuación policial, estaba una consejera y con ella estaba una escolta de Mossos armada. Pero, aparte de este caso, no tuvo información de que esta gente concentrada en los centros de protección portaran armas. No. Bien. Esta es exactamente la definición de manifestación que hace el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Reguladora del Derecho de Manifestación. Una pregunta, una pregunta. No vamos a iniciar ahora un concepto, un debate sobre el concepto de manifestación, que además, insisto, ni vincula a la sala ni es determinante a efectos de, en fin, del desenlace jurisdiccional de los hechos. Así que, por favor, no entremos en el debate. Ya hemos tenido uno sobre lo que se entiende por carga. Ahora no entremos en el debate acerca de lo que se entiende por manifestación. Sí, señoría. No era entrar en debate, era necesario para la gente. Si empieza usted leyendo el artículo, que, por cierto, conoce perfectamente la sala, pues no vamos en la buena dirección. A ver, formule una pregunta, señor Letrano. Lo estamos escuchando con interés, pero formule una pregunta. El tema es si era de conocimiento del diseñador del operativo. Porque la siguiente pregunta va a ser, al diseñar los operativos y coordinar los operativos diseñados, ¿se tuvo en cuenta que se podían encontrar ante situaciones calificadas legalmente de manifestaciones? Si se tuvo en cuenta lo que disponen los principios básicos de actuación de los agentes de autoridad de la ONU respecto a la utilización de la fuerza policial en situaciones de manifestación ilícita. Bueno, mire, todas las unidades que participaban ese día son unidades muy duchas en intervenciones ante concentraciones de personas, manifestaciones y altercados de orden público. Con lo cual, están muy acostumbradas a tener intervenciones de este tipo y actúan siempre con los criterios de actuación y los principios de actuación que recogen nuestra normativa. Y la internacional le preguntaba yo… Vamos a ver, señor Letrano. Bueno, pregunte qué criterios, si los ha expresado, tuvieron en cuenta a la hora de elaborar los dispositivos de seguridad. No le examine sobre los principios de Naciones Unidas acerca de lo que debe ser la actuación policial en una manifestación. Sí, no, no, el examen no ha lugar porque… No, formule otra pregunta, por favor. Vamos a ver. Como había anunciado, son situaciones no conectadas entre sí. Ahora le quiero hacer un par de repreguntas sobre el tema de la intervención en centros de titularidad privada. ¿Es cierto que la instrucción 4 concreta el auto en el sentido de que no se intervendrá en centros de titularidad privada? Vamos a ver. La instrucción 4 en eso no concreta el auto. La instrucción 4 en eso es más genérica que el auto. El auto deja claro que se impedirá la realización de esta actividad ilegal en locales públicos y aquellos otros en los que desarrolle alguna actividad pública, algún servicio público, creo que dice. Si es preciso, se lo exhibiremos, pero en la página 3 de la instrucción 4, en el criterio 1 de actuación, el apartado 1A, dice que… Mire, vamos a ver, señor letrado. La pregunta exacta sobre la divergencia que usted parece que advierte entre la instrucción y el auto, ¿cuál es? Formule una pregunta si el testigo tiene todas las instrucciones, las puede exhibir. Formule una pregunta acerca de lo que usted considera que fue una contradicción o una… Yo he preguntado si lo he hecho mal… No, usted ha empezado a leer la instrucción, no ha preguntado. Porque había preguntado si la instrucción concretaba esa cuestión respecto al auto y al contestar el testigo que no, que era más genérico, yo entonces le digo, ¿está usted seguro que es que le exhibamos por qué? Dice exactamente la instrucción. Está entrando un debate interpretativo sobre lo que dice la instrucción. Entonces, yo lo que le sugiero y no quiero condicionar su estrategia. En su informe usted, a partir de esa respuesta negativa, exhibe los términos de la contradicción y el tribunal lo valora, pero no entre en debate con el testigo ni con este ni con todos los que nos quedan por oír acerca de si entendió bien o no entendió bien. ¿Usted cree que hay una contradicción? Es probable. Si usted lo cree, hay dos contradicciones según su criterio y tiene ahí una respuesta negativa por parte de él. Usted eso luego lo acentúa, lo enfatiza, lo subraya, pero el informe no intente convencer al testigo, convenza al tribunal. En eso estamos. Venga, otra pregunta, por favor. Bien, pues, ahora no le habrá instrucción, le habrá de su informe. En su informe usted expresó que el auto, respecto a la instrucción, contenía dos variantes que había que implementar. Una era no actuar en locales privados y el otro era no impedir la posible constitución de mesas en la vía pública. ¿En su informe no dijo eso? Sí, probablemente, casi seguro que sí. Página 5, sí. Bien. Usted dijo también que solicitó información de la titularidad de los centros a los Mossos de Escuadra. ¿Lo recuerda? Sí, sí, sí. ¿La recibió? Pues yo creo que sí. Yo creo que tuvimos un intercambio de información, igual fue el día 30, sobre la titularidad de determinados centros. Sí, sí. Bien. Incluso, ¿puede ser que, a la vista de la lista que le expresó los Mossos de Escuadra, usted contestara por e-mail dudas sobre 21 centros en concreto? Puede ser. Bien. A la vista de estas cuestiones, en los planes previos se dieron instrucciones y listas de centros en los que intervenir las dotaciones de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. No, no. Los planes previos, como he dicho antes, lo que se hacía es una sectorización y en esos sectores cada responsable de unidad conocía cuáles eran los locales que estaban ubicados en la demarcación de su responsabilidad y, a partir de ahí, va analizando la situación identificando. O sea, la decisión concreta de intervenir en un centro, ¿era de quién? Del responsable de la unidad de intervención de ese sector concreto. ¿De un oficial de policía de la unidad de intervención policial, en el caso de Policía? El jefe de la unidad de intervención policial de ese sector. Bien. ¿Y esa lista de centros susceptibles de actuar se le dio a todos los jefes de unidad? Yo en eso no entré, pero me imagino que sí. Con ese criterio de no intervenir y las dudas generadas sobre la titularidad de los centros, ¿usted podía albergar alguna duda de que una escuela religiosa de jesuitas o de otra orden religiosa pudiera ser de titularidad pública? Pero le vuelvo a decir, el auto no se centraba en la titularidad. El auto, además de la titularidad, contemplaba locales públicos o en los que se prestara un servicio público. Es decir, ponía el hecho del tipo de servicio por encima de la titularidad. Pero entonces no tenía sentido este e-mail sobre la titularidad de los centros. Eso es una conclusión, señor letrado. Eso lo enfatiza en el informe, por favor. Sí. La pregunta era si a usted le cabía alguna duda de que una escuela de la orden de los jesuitas podía ser un centro público. Pero, señor letrado, bastantes debates estamos teniendo ya con el testigo para ahora abordar la titularidad, el concepto de titularidad pública de un colegio regido por una orden religiosa, por favor. Aunque me diga que no tiene dudas, tengo bastantes. No, pero si es que el que el señor Pérez de los Cobos tenga alguna duda o no tenga alguna duda sobre el concepto de titularidad pública de un colegio, como usted comprenderá, es absolutamente irrelevante. Irrelevante para la análisis jurídico de los hechos. Si usted cree que sí es relevante, pues a partir de ahí, en el informe, haga valer el problema derivado de la titularidad pública de algunos colegios por la orden de los jesuitas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señoría. Vamos a ver. También en su informe y en las contestaciones que ha hecho a preguntas del Ministerio Fiscal habló usted de que hubo un número de operaciones abortadas ante la constatación de que la actitud hostil y el elevado número de personas parapetadas ante las puertas de votación podían hacer necesario un uso excesivo o inconveniente de la fuerza policial. En cambio, ¿hemos de entender de esto que en los centros que actuaron no había inicialmente una actitud hostil o un elevado número de personas? ¿Las que no abortaron? No, en la mayoría. Vamos a ver, vamos a ver, si empezamos la pregunta con la afirmación ¿hemos de entender esto que significa? Que si él responde, el testigo responde, que sí, todos hemos de entender que así es, no haga preguntas de esa naturaleza. Formule interrogatorio sobre los hechos, no sobre lo que el testigo entiende con la pretensión de que nos vincule al tribunal. En consecuencia, evite a la hora de hacer la pregunta, a la hora de hacer el enunciado, afirmaciones de ese tipo. Hemos de entender, esas son afirmaciones conclusivas que no tienen ningún sentido. Venga, otra pregunta, por favor. La misma bien formulada. Las operaciones que no se abortaron fue porque no se apreció una actitud hostil o un elevado número de personas parapetadas. En la mayoría de las actuaciones en las que hubo intervención en los colegios, hubo una actitud hostil y personas parapetadas en actitud de agresión y acometividad hacia nuestra fuerza. Pero, en otros, el grado de agresividad y de hostilidad fue tan elevado que aconsejó abortar la intervención. ¿Nos puede ilustrar, o al menos a este letrado, de qué elementos fácticos establecían la frontera entre una hostilidad que se podía intervenir y una en que valía más la pena abortar? Eso lo decidía el jefe de la unidad que estaba en el local. ¿Y a usted no le consta qué criterio utilizaron? Su profesionalidad y su experiencia. Usted se ha referido en sus informes y en las contestaciones al Ministerio Fiscal a que la actitud de la gente concentrada en los colegios era de resistencia pasiva organizada, pero luego ha matizado diciendo que la situación se tornaba inactiva en cuanto llegaba la fuerza policial. También, si tiene elementos fácticos que puedan ilustrarnos a qué se refiere con resistencia pasiva sin policía adelante y en resistencia activa cuando está la policía, ¿cuál es la diferencia de la actitud de la gente? Le pondré un ejemplo. La resistencia pasiva inicial es gente sentada en los accesos y ocupando los accesos. El paso activa es cuando aparece la unidad policial, que esta gente deja de estar sentada o en el suelo, se pone de pie y empiezan a conformar un bloque humano, empiezan a distribuir tareas, hay alguien que empieza a distribuir responsabilidades y hay algunos que asumen el papel de hostigamiento hacia esa unidad que va a intervenir. Esa es la diferencia. ¿Y hostigamiento nos podría ilustrar? Bueno, hay infinidad de casos de hostigamiento, a veces con insultos, con lanzamiento de objetos, con agresiones. Bien, le consta a usted que por parte de los cuatro subdelegados del Gobierno de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña se autorizara el uso de cámaras a los cuerpos policiales en los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre del 2017. Lo ignoro. ¿Una de estas autorizaciones está incluida en el informe que usted anexa? ¿Lo ignoraba? Sí, lo ignoraba. Vale. ¿Sabe usted que las fuerzas policiales que usted coordinaba utilizaban sistemas de videograbación? Sí, que en algunos casos sí. ¿Cámara subjetiva encima del casco? En algún caso sí. ¿Cámara en mano otros casos? Probablemente sí. ¿Sabe usted el motivo por el cual no se han adjuntado estas imágenes a los atestados policiales? No lo conozco. Nos ha hablado usted antes de los planes de actuación que se habían configurado y nos ha dicho algo así como que son los que se configuraron atención a instrucción 2 y que luego se fueron, se ajustaron perfeccionando. Se ajustaron. ¿Sabe usted si se ajustaron después del día 27? ¿Hay algún ajuste último después del dictado del auto? ¿O son ajustes previos al dictado del auto? Vamos a ver, el plan general de cada cuerpo probablemente no necesitó muchos ajustes pero teniendo en cuenta que la instrucción de Secretaría de Estado es de 29 probablemente porque todos esos planes luego se van desarrollando en planes de inferior nivel entonces probablemente como consecuencia de la instrucción del día 29 se debieron afinar esos planes. En cualquier caso, usted cree que como coordinador y recibiendo los informes usted su impresión, creo que la ha manifestado le pido concreción se ajustó a los criterios de la instrucción 417 del secretario de Estado ¿Usted cree que...? ¿La actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado? Sí Bien ¿Había un criterio de rapidez? Sí Y un criterio de actuar en el mayor número posible de centros Sí, y más ¿Sabe usted si en los briefings preparatorios de las unidades antes de iniciar el operativo el 1 de octubre se transmitió la instrucción de evitar proceder a detenciones de ciudadanos? No, no lo sé El uso proporcionado de la fuerza policial por su experiencia y por la coordinación que hizo ¿Puede variar ante una situación de resistencia de los ciudadanos ¿Y si la fuerza que intenta dar cumplimiento dispone de más o menos tiempo para ejecutarla? El uso proporcionado depende de multitud de factores ¿Y entre ellos el tiempo de que se disponga? Pues puede ser, puede ser un factor también a tener en cuenta ¿Alguna pregunta más, señor Estado? Creo que me quedan dos temas más y ya estoy, señoría Para efectuar su informe al TSJ al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que anexa los informes generales de los tres cuerpos de seguridad ¿Tuvo en cuenta solo esos informes? ¿O también otros informes que no están anexados? No, tuve en cuenta solo esos informes y la información procedente de mi propio gabinete que había estado conmigo dos días en Cataluña trabajando en esta labor de coordinación Y dos últimas cuestiones En sus funciones de coordinación del operativo concreto ¿Tuvo usted conocimiento y nos puede decir a qué unidades o a qué tipo de agentes correspondían los indicativos Marte? Ni idea Y una última Cuando se ha referido a informaciones que recibía de encapuchados ¿Le consta a usted que ese día a esas horas de la mañana en muchas partes de Cataluña llovía? Sí, en algunas zonas llovía Entonces, cuando le informan de encapuchados ¿Se referían a lo que se conocía como embozados? Es decir, gente que tapaba el rostro o gente que llevaba Lo ignoro Bien Pues ninguna pregunta más, señoría Muchísimas gracias Dígame Con su venia Con la venia de la excelentísima sala ¿Por qué prefirieron asumir los daños personales y materiales antes que permitir la votación en el 1 de octubre? Nosotros lo que teníamos era un mandato un mandato meridianamente claro de la magistrada para actuar en una serie de locales y eso es lo que teníamos que llevar a efecto con la mayor profesionalidad posible que es lo que se hizo Pero el auto ni hace esta gradación ni dice que se tenga que impedir el referéndum a cualquier precio Es que no se actuó a cualquier precio ¿Pero se asumieron entonces los daños personales y materiales? Se asumen las consecuencias Como prioridad antes como prioridad me refiero Se asumen las consecuencias de una actuación policial en cumplimiento del auto que se nos había ordenado como se hace siempre en las actuaciones policiales ¿Quién tomó esa decisión? ¿Qué decisión? La de asumir estos daños personales sin materiales antes que permitir la votación del referéndum En ningún momento se planteó permitir que la actividad ilegal se desarrollara ¿Habría sido peor a efectos de orden público permitir la votación? Es que yo ni me contemplo ni contemplo una hipótesis que fuera incumplir el mandato judicial Ninguna pregunta más Gracias Muchísimas gracias ¿Usted interviene en nombre de quién? En defensa del señor Turuy Señor presidente ¿Perdón? ¿Del señor? Turuy Estupendo Con su venia señor presidente Una única pregunta que es más una aclaración si me la permite Buenos días señor de los Cobos Buenos días Me ha parecido entender a preguntas del compañero que ha interrogado en primer lugar que ha explicado que las instrucciones de la fiscalía entre comillo si me equivoco me corrige no decaen sino que si no eran contradictorias con el auto de la magistrada del TSJ ¿Es esto así? Sí Pero ¿no es esto completamente contrario al contenido del informe que ustedes remitieron al TSJ y al juzgado central de instrucción 3 en fecha 4 de abril el del que expresamente se establece que cuando le titulaba a la magistrada del TSJ para notificarles este auto ¿este auto paralizaba las actuaciones e instrucciones que hasta ese momento venía sustanciando el ministro fiscal? No, no creo que lo explicamos ayer son cosas distintas o sea efectivamente el auto paralizaba las actuaciones decía que sí cesaría el ministerio fiscal en sus actuaciones pero en ningún caso pone que dejen deje de permanecer la vigencia de las instrucciones Perdón le leo si me lo permites señor presidente literalmente lo que dice un informe firmado por usted fecha 3 de abril del año 2018 página 5 y 6 folio 6070 Volvemos volvemos al debate sobre el efecto que tiene una resolución judicial en relación con instrucciones de la fiscalía ahí no hay un problema de derogación sobrevenida las resoluciones judiciales no derogan formalmente instrucciones hay simplemente un mandato del artículo 5 del estatuto orgánico del ministerio fiscal donde se dice que cuando se judicializa cesará el fiscal en sus actuaciones entonces ese es el marco legal que maneja el tribunal si considera que se incumplió ese mandato porque se dio una ultraactividad a lo que ya incurría en la provisión legal pues eso lo hace usted valer en el informe pero no entremos en el debate porque es un debate incluso controvertido dogmáticamente entonces no exijamos una opinión al testigo acerca de cuál es la relación entre una resolución judicial y una instrucción previa en el marco de las diligencias preprocesales del fiscal no es un debate es a propósito de la explicación que ha dado a otra pregunta que me ha parecido entender que no decaían y su escrito no el auto su escrito dice que paralizan expresamente entonces me parecían dos espacios ¿Ve usted alguna contradicción o quiere hacer alguna aclaración sobre este punto? Ninguna yo creo que está claro y además ya lo vimos ayer Pues no más preguntas señoría Muchísimas gracias ¿Usted se interviene? Sí ¿En nombre de? ¿En nombre de? En nombre del señor Rull El señor Rull Con la venia solo son un par de preguntas señoría A partir de su conocimiento ¿Se cumplió con éxito el mandato judicial? Se cumplió el mandato judicial en tanto en cuanto lo que sucedió el 1 de octubre no fue un referéndum Según su conocimiento se pudo votar hubo gente que pudo votar el 1 de octubre Hubo gente que pudo votar en una en una actividad que había sido convocada por los mismos que presidían las mesas por los mismos que decidían quién votaba y quién no por los mismos que hicieron el recuento y dieron los resultados Yo no le pido una valoración simplemente si usted tuvo conocimiento de que se pudo votar Más allá de las valoraciones que usted legítimamente pueda hacer se pudo votar Bien Entonces la última pregunta señoría con la venia con lo que nos ha relatado entre ayer y hoy respecto a la actitud que era lo fundamental para organizar el dispositivo ¿no? Tanto de según usted y su conocimiento la pasividad de los Mossos de Escuadra y la actitud agresiva de ciudadanos o de una parte de la ciudadanía que se conoció como usted también ha relatado de hacía días días antes del 2 de octubre La pregunta concreta es El interrogante por favor El interrogante La pregunta concreta es ¿usted no usted vamos con su conocimiento desde su gabinete no consideró no planteó a sus superiores la posibilidad de requerir el auxilio del ejército? Sí o no Muy bien no hay más preguntas señoría gracias Muchísimas gracias Pues señor Disculpe señorísimo presidente Al amparo de lo previsto en el artículo 729 de la ley de enjuiciamiento criminal ¿Qué ha pactado el 729? Prevé que una vez practicadas dirigencias de prueba puedan aportarse documentos u otras pruebas al hilo precisamente de la práctica de la prueba Entonces al amparo de dicho precepto y para el caso de que la sala lo estime pertinente a la vista de las preguntas de distintas defensas en relación preguntas que han sido admitidas en relación con las actuaciones practicadas a las puertas del colegio Infant Jesús esta representación recibió en la fecha ayer el auto de sobreseguimiento del juzgado de instrucción 7 de Barcelona en relación con las actuaciones practicadas en dicho centro por entender que quedaban amparadas por el auto del TSJ de Cataluña que amparaba expresamente actuaciones en edificios privados donde se presten servicios públicos si lo estima la sala pertinente lo aportaríamos para concopiar en realidad el desenlace jurisdiccional de otros procesos en principio tampoco determina un interés especial por parte de la sala esta representación no puede estar más de acuerdo lo proponemos en la medida en que han sido formuladas y admitidas preguntas como sabe perfectamente la abogada del estado la aportación de ese documento daría lugar ahora a una valoración por las defensas a una valoración por la abogacía del estado si fuera absolutamente indispensable porque el desenlace jurisdiccional el tratamiento jurisdiccional de los hechos que son objeto en este caso de juicio estuviera condicionado por eso pues no habría ningún problema en alargar cuanto fuera preciso pero da la impresión de que lo que esté sucediendo en otros procedimientos como comprenderemos todos no vincula a la sala en consecuencia déjelo ahí e incluso si hay algún tipo de publicación oficial de ese auto y lo quiera hacer usted valer en el informe es un auto no firme y simplemente lo sometíamos a la consideración al criterio de la sala por supuesto con traslado a las demás ese detalle que añade pues todavía le da más polémica al auto el auto al no ser firme estaríamos abriendo un turno de intervenciones que igual luego resulta que tiene que alterarse como consecuencia de la falta de firmeza y así lo consideramos simplemente lo sometíamos al criterio de la sala simplemente es que quizá no lo he entendido es que yo creo que el 729-3 de la ley de juicio anticriminal permite la incorporación de documentación en relación a la declaración de un testigo que pueda dar luz respecto a la veracidad o no pero creo que esto no es lo que está planteando la acusación en cualquier caso ya ha visto cuál es el criterio del tribunal pero quería dejarlo claro porque como se ha dicho que a lo mejor en una fase posterior se puede aportar he preguntado en qué apartado estaba basándose y en cualquier caso la decisión del tribunal es la que es no tiene ningún sentido de que protegemos por no haberlo incorporado bueno pues señor de los Cobos puede usted marcharse le vuelvo a pedir disculpas por los retrasos pero ha sido su testimonio ha sido esencial para las defensas y para las operaciones muchas gracias gracias